Crece la crisis política entre Chile y Perú, donde estamos viendo una militarización de la frontera peruana con el ingreso de militares a su elemento fronterizo y que genera mayores tensiones con Chile, en donde además se está observando duras críticas tanto de autoridades del gobierno peruano de alto nivel como de alcaldes en contra del mismo presidente Boric, llamando a lo que es un incompetente que está expulsando inmigrantes desde Chile ilegalmente hacia Perú y que está trasladando sus problemas. En lo que es una escalada de las tensiones entre ambos países, pero que hay que tomar en cuenta lo preocupante que puede ser eso y la necesidad de cooperación entre ambas naciones para lidiar con la crisis migratoria. Todo esto entre molestias del gobierno chileno y también de negociados, muchos dirían bastante corruptos, que se están dando por parte del gobierno chileno al momento de deportar inmigrantes venezolanos. Todo eso lo vemos a continuación. Recientemente el gobierno peruano anunció la militarización de todas sus fronteras y una de las que está generando más controversia es la frontera con Chile, donde hay una crisis migratoria importante. Ahora, hay que tomar en cuenta como contexto que Perú, al igual que Chile, tiene un problema migratorio no menor, sumado también a un alza de la delincuencia, ingreso también de grupos asociados al narcotráfico, que vienen muchas veces de Venezuela, y simultáneamente problemas internos, asociados a los remanentes de Sendero Luminoso en el Braem, que eso no ha desaparecido hace tiempo, pero también una inestabilidad que se ha dado luego de la caída de Pedro Castillo en su intento de autogolpe de Estado por grupo, podríamos decir, bastante hacia la izquierda en el sur de Perú, que han generado bastantes disturbios y enfrentamientos. E incluso en su momento, aunque se ha calmado un poco con el tiempo, intentos de toma de infraestructura crítica. Y en medio de todo eso, hay que tomar en cuenta que lo que está ocurriendo en Perú como respuesta sea por el gobierno de Dina Boluarte, que era parte del gobierno de Pedro Castillo, que es de la izquierda también, pero que ahora es muy impopular en todos los sectores, y la misma izquierda la quiere destituir de su cargo, y solo se ha sostenido en ese país, en parte con un apoyo indirecto de la derecha que nos está apoyando a destituirla, siempre y cuando no haga cosas que a ellos no les gusten. Entonces, tomen en cuenta que muchas de estas movidas no son solo por los problemas internos que se dan, sino que se está dando por un gobierno muy popular y bastante desesperado, como es el de Dina Boluarte, que intenta con esto ganar también popularidad al ponerse dura con la inmigración y enviar militares a las fronteras, lo que es sumamente popular en Perú, como lo sería también en Chile, y así intenta solidificarse con un poco más de popularidad y evitar que la destituyan de su cargo. Eso también se da. Pero esto se da en medio de esa crisis migratoria. Hay que tomar en cuenta que ha llevado a que haya miles de inmigrantes ilegales que estén varados en una zona neutra entre Chile y Perú, rodeados por un lado de militares peruanos y por otro lado de militares chilenos, y donde desesperados tratan de pasar de vuelta a Perú para poder llegar de vuelta, caminando, en bus, etcétera, a Venezuela. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Que más allá de la crisis migratoria, esto ha significado una serie de críticas de autoridades peruanas al presidente Boric hacia el gobierno chileno, no hacia el pueblo chileno, pero hacia su gobierno, y simultáneamente un cierre de fronteras en la práctica por parte de Perú, lo que ha significado que para Chile ya sea muy difícil deportar inmigrantes, porque Bolivia tiene un bloqueo total al momento de deportar, los dejan entrar, pero no los dejan salir. Es una estrategia también geopolítica para colapsar con inmigrantes ilegales a Chile, porque los inmigrantes ilegales que ingresan a Bolivia no se quieren quedar en ese país que no es muy próspero y es bastante inestable. Argentina desde hace mucho tiempo tampoco permite que se saquen por ahí personas, y Perú permitía hasta hace no mucho, pero lo que acaba de hacer Perú es un cierre de fronteras total, y eso significa que por un lado no dejan que los que dejaron ellos entrar de Venezuela y que pasaron por su país hacia Chile, no los dejan salir de vuelta por donde entraron, pero simultáneamente no están dejando entrar, que están dejando que entren a su país más inmigrantes ilegales, a diferencia de Bolivia que sí los deja entrar, pero no los deja salir, eso se da. Ahora, esto es una situación bien preocupante antes que veamos esta reacción para Chile, porque ahora en la práctica cuando se habla de deportaciones es muy complejo que se den. ¿Por qué? Porque ya todos los vecinos de Chile cerraron sus fronteras para el paso de inmigrantes ilegales, entonces los dejaron pasar, pero ahora no los dejan salir, y eso hace que la gran cantidad de inmigrantes ilegales que hay en Chile, que son cientos de miles, sea muy difícil deportarlos, porque o tiene que ser por barco o tiene que ser por avión, y eso es muy, pero muy costoso, a diferencia de lo que sería devolverlos por donde entraron por tierra. Ahora, sea en ese contexto. Y recordamos que hubo hace algunos días un escándalo donde la prensa peruana acusó que fuerzas militares y policiales chilenas, carabineros, estaban enviando de manera ilegal inmigrantes ilegales para pasar a Perú, donde no está permitido. Bueno, en medio de todo eso, han habido nuevas críticas por parte de las autoridades peruanas, tanto de alcaldes como también del gobierno peruano, de su primer ministro, su premier Alberto Otarola. Y vamos a ver cuáles son las críticas. Por un lado, el alcalde de Tacna ha lanzado duras críticas contra el gobierno Boric, diciendo que no hay que permitir, y cito, que un innombrable, o sea Boric, e irresponsable traslade los problemas a la frontera. Y él llamó a que se arreglen los problemas en Chile, y que llamó a que el pueblo chileno sepa elegir un mejor presidente a futuro, que no ande tratando de enviar los problemas hacia afuera y no sepa cómo solucionar. Simultáneamente, el primer ministro peruano, el premier peruano Alberto Otarola, dijo que le están pidiendo al presidente Boric que solucionen sus problemas en Chile, o sea, en nuestro país, pero que no los envíen hacia afuera, que esto no es problema de los peruanos y que en Chile lo tienen que solucionar. Ahora, hay una doble vertiente con esto. Por un lado, son muy críticos, y algunos dirán hasta insultantes con Boric y el gobierno chileno, pero lo que es positivo es que ambas autoridades, incluso en medio de su crítica, hablan bien del pueblo chileno. Por un lado, el alcalde de Tacna habló de que son pueblos hermanos, que no hay que pelear y que hay que colaborar, y llamó a que los chilenos sepan elegir mejores presidentes a futuro. Y por otro lado, esta figura, el premier peruano, también llamó a que hay que coordinar esto porque el problema migratorio es algo que afecta a los dos países, y se tiene que dar una buena coordinación para de esa manera enfrentarlo de manera conjunta. Y en eso tienen razón. Este es un problema que afecta a ambos países, incluso a más, y se tiene que coordinar de buena manera. Pero por otro lado, no hay que dejar de decir que esto tiene una responsabilidad tanto de las autoridades peruanas como chilenas. Autoridades peruanas que dejaron entrar a su país, que muchos se han quedado ahí sin mucho control, la gran cantidad de inmigrantes ilegales, y que ahora genera un problema en el interior de su país, pero también hacia Chile, donde dejaron que pasaran por Perú para que llegaran a Chile. Y por supuesto, una responsabilidad muy importante de las autoridades chilenas, que también dejaron que se entrara sin ningún control por muchos años, lo que ha generado la crisis actual. Ahora, eso ya es el pasado, ya fue. No se puede impedir que eso haya ocurrido, ya ocurrió. Pero de todas maneras, no hay que dejar de lado esa responsabilidad. Y ante toda esta situación, lo que hemos visto es que el gobierno chileno, y que esto lo declaró la ministra del Interior, Toa, que si se fijan ahora es ella la que habla, Boric ya no habla mucho, Camila Vallejo tampoco, como que están tomando una estrategia de guardar silencio. Y en medio de todo eso, ya dijo que estos ataques al presidente Boric por parte de Perú y al gobierno chileno no ayudan para nada, no sirven. Y lo único que están haciendo es empeorar y quebrar las relaciones entre Chile y Perú. Y según el gobierno chileno, ellos han estado colaborando desde siempre con Perú para manejar el problema migratorio. Ahora, ¿es realmente cierto que estén trabajando en conjunto para eso? Tengo serias dudas, porque si hubiera una buena colaboración, estos problemas no habrían ocurrido. Y ahora, por otro lado, creo que sí es importante para Chile permitir y negociar, si es necesario para que Perú deje pasar a esos inmigrantes ilegales y salgan por su país. Porque es prácticamente imposible, por el tema del costo, sacarlos de otra manera, por avión o por barcos. Muy, pero muy costoso. Y por otro lado, creo que sí son críticas acertadas, pero es preocupante porque muestra que están tensionándose las relaciones con Perú. Y como advertimos ya hace algunos meses, Perú era el único país que todavía estaba permitiendo sacar inmigrantes ilegales por su país. Y esta situación crítica se da en la práctica por la incompetencia total a nivel diplomático por parte del gobierno chileno de Gabriel Boric. Y hay que tomar en cuenta que por eso advertimos muchas veces que la diplomacia sí era importante, porque tiene consecuencias. Y estas malas relaciones y problemas ahora de falta de cooperación, y que se cierran las fronteras por el lado chileno, es algo que va a continuar incluso después de que Boric salga del poder. Son problemas que duran a largo plazo. Por eso es preocupante. Y también hay una preocupación con esto, como anunciamos, por posibles negocios bastante corruptos, al menos así da la impresión, que se están dando con respecto a las deportaciones del gobierno de inmigrantes venezolanos que llegaron ilegalmente. ¿Por qué? Porque CIPER, que muchas veces lo acusan de ser más partidistas para un lado o para otro, hizo una investigación bastante interesante, donde mostró que se están haciendo unos contratos millonarios con aerolíneas que van muy por sobre el precio de mercado para sacar inmigrantes de Chile hacia Venezuela. ¿Y qué es lo que pasa? Que se reveló que se está pagando 4,1 millones por pasaje por inmigrante venezolano ilegal. Se deportaron a 60 extranjeros en un vuelo hacia Venezuela y se hizo con una aerolínea, con la Aerolínea Estelar Agencia de Viajes, que representa la aerolínea venezolana, o sea, el de esta en Venezuela estelar. Y se ha estado pagando por cada uno de esos pasajes 4,1 millones. Muy, pero muy sobre el precio de mercado. Muy sobre el precio. E incluso con estos contratos estatales, que siempre tienen temas monetarios raros, los contratos anteriores eran por menos dinero, eran por 3,6 millones antes. Ahora eso igual es mucho dinero. Una persona particular buscando, por ejemplo, un pasaje a Venezuela lo puede encontrar por costos mucho menores. Hay que investigar eso. Y se sospecha que podría estar haciéndose por parte de autoridades estatales chilenas, negociados con fondos públicos, o sea, típico de estos acuerdos corruptos, con plata de todos los trabajadores, de todos los impuestos que pagamos todos nosotros. Y se estaría haciendo con eso para pagar sobreprecio en los pasajes de deportaciones. Porque esta aerolínea está vinculada también a lo que fue el ingreso irregular de decenas de miles de haitianos en el gobierno de Bachelet. Tanto así que esta aerolínea tenía vínculos con la aerolínea LO, que fue la que en 2016, aquí se informa, trajo más de 13.000 haitianos y tuvo una querella por parte del gobierno chileno por tráfico de inmigrantes. ¿Se acuerdan de eso? Lo de los sobres amarillos, todo vinculado. Raro. Como dicen todos, raro. Tiene un olor raro. Entonces hay que investigarlo. Porque ahora que se cerraron todas las fronteras alrededor de Chile para deportar inmigrantes, o es por barco o es por avión. Y vemos que cuando lo están haciendo por avión, como es algo que se está pidiendo mucho las deportaciones a nivel local, pareciese ser que los políticos chilenos y las autoridades estatales, funcionarios públicos, están aprovechando de decir sí, vamos a deportar. Y están haciendo un negociado, parece ser, por debajo para pagar montos millonarios que son abusivos con eso, muy por sobre cualquier precio que una persona podría comprar un pasaje al momento de deportar. 4,1 millones de pesos por pasaje para una persona. Y solo de ida. Es una locura. Es una locura de dinero. Es brutal. Entonces claramente hay algo raro. Pero nadie parece estar hablando mucho de esto ni en la prensa, ni en el mundo político, por algo será. Y es un monto que recordemos no lo pagan de su bolsillo los políticos, sino que lo estamos pagando todos nosotros con nuestros impuestos. Con ese robo legalizado que nos hace el Estado todos los días con el IVA, con el impuesto a la renta y con tantas cosas que tienen que pagar emprendedores, trabajadores y todos nosotros ante cualquier producto. Es una injusticia. Entonces hay que tener mucho cuidado. Porque las deportaciones que ahora se están pidiendo podrían utilizarse como excusa para hacer negocios millonarios a costa nuestra que tienen toda la pinta de corrupción. Porque pasajes pagados con eso no es normal. No es normal esos precios. Y es algo muy raro lo que está ocurriendo. Ahora, ¿qué les parece esta situación? ¿Qué creen que está ocurriendo y creen que hay corrupción con las deportaciones o simplemente que es así los precios? Y simultáneamente, ¿qué les parece la posición que ha tomado el gobierno peruano y las críticas contra el gobierno de Boric? ¿Son correctas o no? Igual creen que es el camino a seguir ahora que Chile no puede deportar por tierra a los inmigrantes ilegales que han llegado más al país porque ni Perú, ni Bolivia, ni Argentina lo permiten. Y es un costo millonario hacerlo tanto por barco como también por avión. Donde incluso podemos sospechar viendo estas investigaciones que se están haciendo negociados para aprovecharse de este deseo ciudadano de deportación para ganar dinero por parte de funcionarios públicos que estarían aprovechándose esto. Todo eso comentenlo abajo. Y antes de terminar quisiera agradecer al suscriptor Brian Vergara que se convirtió a un suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiera hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube pueden decir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego. ¡Gracias!